Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te ansia cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en mi alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entréname tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para cerrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entréname tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento que no me basta el mundo entero Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños mientras me aclama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras poder sangrar en tus ojos mis anhelos cuando me mires sin saber Estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entréname tu amor que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Ven, entréname tu amor que está mi vida en cada beso para darte En cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos Ven, entréname tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierde en cada beso para darte Para amarte Para amarte